Hola amigos, hoy les traigo el avance semanal de Pasión de Gavilanes 2. Esta semana veremos que Sarita tendrá que defenderse de los ladrones y ella y sus hijos podrían quedarse sin nada. Norma va nerviosa a contarle a Juan David que están asaltando la casa de su tía y ambos corren a avisar a los demás, así que todos los reyes salen en estampida queriendo ayudar a Sarita. Cuando llegan, Juan intenta averiguar quiénes eran los asaltantes, pero Sarita está muy nerviosa y le dice que no saben nada. Por otro lado, vemos que los problemas entre Oscar y Romina continúan por causa de Jimena, quien logra conocer a Romina y su familia. Oscar pelea con su ex amante, quien le grita que Dubán debería contar que es su hijo y ella debería convertirse en su legítima esposa. Y veremos que Juan David y Muriel vuelven a encontrarse a solas y entre ellos empiezan a surgir sentimientos más fuertes. Él es capaz de buscar a Muriel en el bar sin importarle la opinión de Rosario Montes. Ambos comienzan a ponerse cariñosos y esto es visto por Rosario, quien se da cuenta de la verdad y no sabe qué hacer, pues Muriel es su hija y ella está decidida a estar con Juan David a como dé lugar. Y tú dinos, ¿crees que Rosario le cuente a Muriel que tiene algo con Juan David? ¿Sarita podrá recuperar el dinero que le rogaron? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal!